Nada más para rematar esta pregunta, ¿usted cree que algunos de estos funcionarios de su gabinete puedan continuar en la siguiente administración? Eso sería por un lado. Y por el otro, es la pregunta que la hacen en todos lados, tanto la gente como en este caso también sus opositores, que si hubo actos de corrupción, si fueron castigados. ¿Se puede decir que… cómo usted respondió a este embate? Porque al final de cuentas también la propia gente lo dice, se hizo una encuesta reciente en Grupo Cantón en donde le dan la más alta aprobación a los ciudadanos, que al grado tal es decir que… ¿se puede decir que su gobierno es casi perfecto? A ver, no te entendí bien la segunda pregunta. ¿Cuál de las dos? Preguntarle, ¿hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados? Sí, sí, y no se permite la corrupción. Y hemos limpiado de corrupción al gobierno. Y el éxito en buena medida del gobierno depende mucho en no permitir la corrupción, porque por no permitir la corrupción hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes iban por el caño de la corrupción. Ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas de bienestar. La fórmula nuestra tiene que ver con tres, cuatro, cinco criterios. Uno, no permitir la corrupción. Dos, no hacer un gobierno con lujos. Oneroso, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, ni bueno para nada. Sueldos elevadísimos, oficinas de lujo, aviones privados, helicópteros privados. En fin, muchas extravagancias. Y el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado. Y no le llegaba presupuesto a la gente. Entonces, por eso se estableció lo que conocemos como austeridad republicana. Y eso nos ha permitido liberar muchos fondos al desarrollo. Pero lo que más nos ha dado recursos ha sido el combate a la corrupción. O sea, corrupción, cero. Privilegios para altos funcionarios públicos, cero. No permitir la impunidad en ninguno de los terrenos de la vida pública. Porque si hay impunidad, no se avanza. Si se protege a familiares, amigos, si se protege en el caso de la inseguridad a una banda, como era antes, y se castigaba a otra, pues no se tiene autoridad moral. Entonces, cero impunidad. Sea quien sea que se castigue. Eso nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado bastante una fórmula que consiste en que no se dé el recurso, el presupuesto, no se aplique de arriba hacia abajo de la pirámide social, sino de abajo hacia arriba. Porque antes se engañaban de que si le iba bien al de arriba, le iría bien al de abajo. Si llovía fuerte arriba, salpicaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Entonces, eso ya no se aplica. Es un cuento que ha dejado de tener importancia. Eso lo imponían desde los organismos financieros internacionales. Todavía por ahí. Estoy viendo un presidente que está llegando y que ya convirtió las deudas privadas de una minoría en deuda pública, lo que ya padecimos nosotros en la Argentina. Entonces, eso ya no. Ahora va de abajo hacia arriba. Y otra cosa que también ha ayudado, bueno, son muchas, muchas, pero otra cosa que ha ayudado es que el apoyo al pueblo no se dé con intermediarios, sino de manera directa, estamos apoyando de manera directa a 30 millones de personas. Y es una tarjeta, porque ya tenemos todas las sucursales del Banco del Bienestar construidas por los ingenieros militares y 30 millones con su tarjeta sin intermediarios. Esto significa que le llega completo a la persona el apoyo, no se queda a mitad del camino, no hay piquete de ojo, no hay moche, no se cobran comisiones. Eso ayuda mucho. Además, no se paga en efectivo, porque eso produce mucha tentación. Sí les platicaba yo de una anécdota.